El Máster destacaría su carácter multidisciplinar y también que haya podido ser tanto en español como en inglés, porque la verdad que te aporta una visión muy diferente una vez lo escuchas todo en inglés y lo aprendes todo en inglés y me ha parecido muy interesante. A mí el Máster personalmente me ha encantado y sobre todo destacaría lo multidisciplinar que es la cantidad de asignaturas que damos y el abanico tan amplio de materias que tratamos. He disfrutado mucho del Máster ya que al final me ha dado mucho conocimiento sobre la Unión Europea y sobre todo lo que destacaría es por un lado el lado bilingüe ya que al final estudiar las asignaturas que hemos dado tanto en español como en inglés ha dado como mucho vocabulario y a la hora de dar un futuro pues es muy útil y luego también destacaría sobre todo el profesorado ya que al final ya no solamente que tengan ese conocimiento sino que además te cuenten esas experiencias que han vivido a lo largo de su vida y que al final te animan bastante a seguir un poco su camino. A mí el Máster me ha gustado mucho porque he tenido la oportunidad de poder escuchar a personas que han trabajado en las instituciones, no tanto académicos y tal del tema sino también personas que han trabajado mano a mano con gente de las instituciones y me ha parecido muy interesante porque al final aprendes mucho lo que es el día a día allí y pues puedes escuchar como versiones más cercanas a lo que es la realidad de trabajar allí y no tanto lo que es la parte teórica de toda la Unión Europea. He hecho el TFM de la adhesión en tiempos de conflicto y como caso de estudio en Ucrania y nada, me ha supuesto mucho trabajo, mucho tiempo, pero lo he disfrutado mucho porque al final es un tema muy actual, es algo que mezcla la guerra como algo que requiere muchas reformas entre la Unión Europea y al final pues he disfrutado un montón. El trabajo de fin de máster lo estoy realizando de inmigración en la Unión Europea y como las crisis migratorias de 2016 han afectado a la cohesión entre los países de la Unión Europea. Mi trabajo de fin de máster trata sobre la influencia de la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea centrándome en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales sobre el derecho a la información. Yo me basé en este artículo por la importancia que tiene a día de hoy, sobre todo con la desinformación y la cantidad de noticias que tenemos a nuestra disposición por realmente lo que es nuestro derecho a la libre información y a que la información sea verídica. Ahora mismo estoy realizando unas prácticas en una empresa de consultoría de sostenibilidad que se llama Your Chief Sustainability Officer y la verdad que estoy aprendiendo un montón sobre sostenibilidad y estoy aplicando todo lo que he aprendido en el máster en mi vida diaria. Ahora mismo estoy realizando prácticas en el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos. Empecé en mayo y estoy muy contenta ya que al final pues estoy aprendiendo un poco cómo funciona la parte de atrás de los proyectos europeos y así un poco como el ámbito académico y estoy muy contenta. Y ahora mismo estoy haciendo prácticas en PKFA Test en el Departamento de Impacto Legislativo. Para mí supone poner en práctica todo lo que he dado durante este año en el máster, ver realmente cómo influye, qué significa en el día a día, tanto de los ciudadanos como de los profesionales y la verdad es que estoy encantada. Yo he hecho el trabajo fin de máster de la prevención de la radicalización terrorista en jóvenes en el contexto de la Unión Europea y para mí ha sido muy guay descubrir cómo todos estos factores que impulsan a alguien a radicalizarse en un ambiente más terrorista y tal y me ha parecido muy interesante ver cómo influyen esas políticas en el día a día de estas personas. Deberíais hacer el máster porque es muy multidisciplinar, vais a aprender un montón sobre la Unión Europea, tanto en la forma política como en la forma económica como en la forma de derecho, que es muy importante y aparte el carácter de que sea en inglés también os va a aportar muchísimo a vuestro conocimiento. Se debería plantear hacer este máster ya no solo porque al estar en Madrid probablemente todos tus compañeros sean de fuera y eso te va a dar una visión súper amplia y aparte de eso por lo tan multidisciplinar que es. La verdad es que a mí me ha encantado. Yo diría que si quieres conocer en profundidad lo que es la Unión Europea, cómo funcionan sus instituciones y cómo se trabaja allí, sin duda este es el máster que debes hacer porque es muy interesante y aprendes un montón. Yo diría que si sois unos frikis de la Unión Europea animaría a hacer este máster ya que al final lo que vais a escuchar todos los días es el nombre de la Unión Europea.